Poner voz, una voz frita, unamos nuestra voz a la voz de la iglesia que a través de la iglesia de la zona, en este inmenso desierto, grita Dios, para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, adorarlo, darle gracias y suplicar por nuestras necesidades y las de tantos hermanos nuestros. Shalom, Beto, paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh, Dios, que eres el premio, la corona, y la suerte de todos tus soldados, líbranos de los lazos de las culpas por este mártir a quien hoy cantamos. Él conoció la hiel que está escondida, en la miel de los goces de este suelo, y por no haber cedido a sus encantos, está gozando los del cielo eterno. Él afrontó con ánimo seguro lo que sufrió con varonil coraje, y consiguió los celestiales dones al derramar por ti su noble sangre. Oh, piadosísimo Señor de todo, te suplicamos con humilde ruego que en el día del triunfo de este mártir perdones los pecados de tus siervos. Gloria eterna al divino Jesucristo, que nació de una virgen impecable, y gloria eterna al santo Paracleto, y gloria eterna al sempre interno Padre. Amén. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y se venga conmigo. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis pies de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y se venga conmigo. A quien quiera servir a mi Padre, del cielo lo premiará. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien me sirva, mi Padre del Cielo lo premiará. El que pierda su vida por mí, la encontrará para siempre. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Y por tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinas sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que pierda su vida por mí, la encontrará para siempre. Queridos hermanos, estad alegres cuando compartid los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, rebocéis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado respiro. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado respiro. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. En esta hora, en la que el Señor, cenando con sus discípulos, presentó al Padre su propia vida, que luego entregó en la cruz, aclamemos al Rey de los mártires diciendo, Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, principio, ejemplo y Rey de los mártires, porque nos amaste hasta el extremo. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos, y les das parte en los premios de tu reino. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has dado a la Iglesia, como sacrificio para el perdón de los pecados, la sangre de la alianza nueva y eterna. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque con tu gracia, nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias Señor porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte Te glorificamos Señor Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno Que has querido que el testimonio de los mártires sea el honor de todo el cuerpo de tu iglesia Concédenos que el martirio de San Ignacio de Antioquía Que hoy conmemoramos Así como le mereció a él una gloria eterna Así también nos dé a nosotros valor en el combate de la fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén